Bien, buenísimo. Muchos profesionales van a disertar en el día de mañana. Sí, tenemos... Bueno. Bueno, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Marcos Sete va a tener su contexto en el día de mañana, ¿no? 24. Sí, mañana, mañana de 18 a 21. No. 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 Estamos cerrando el año y a esta altura del año todos llegamos agobiados, cansados, desgastados, podemos decir también. Sí, tal cual. 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 ... 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